¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy yo me encuentro mucho muy bien, aquí su amigo Mr.BotJombeo con, así es amigos, el segundo fascículo de lo que viene siendo Iron Man, que viene siendo parte de la colección de Planeta de Agostini, en esta ocasión pues nos toca armar lo que viene siendo el pie izquierdo, la pata izquierda de la armadura, así que pues nada, vamos a hacer este ensamblado como pueden apreciar, pues si vieron en el intro, efectivamente este fascículo costó el triple que el primero, y de hecho eso es normal en este tipo de coleccionables, que van subiendo el precio dependiendo de cómo vayas comprando los fascículos, es normal, entonces si ustedes están haciendo este proceso de comprar la figura, pues no se sorprendan por los precios, eso sí, no lo compren a precio de revendedor, porque cómo exageraron con los precios del casco, en este caso no he visto sobreprecio con este fascículo, entonces pues sí, efectivamente el mame de nada más conseguir el casco, pues fue factible, pero bueno, el día de hoy estamos para armar este fascículo, espero no alargarme tanto como en el primero, ahorita ya estoy haciendo cosas que no hice en el primero, ya corregí errores en las tomas, en lo que viene siendo todo, entonces para que sea un poco más sencillo para ustedes y para mí ver todo el proceso, así que nada, vamos a comenzar de lleno, nada más les muestro la papelería, en esta ocasión pues ya solo nos incluye lo que viene siendo el fascículo en sí, esta es la segunda edición como mencionamos y pues aquí podemos ver este papelito que promociona el próximo que sale en 15 días, que vendrá siendo la mano derecha, así que bueno, esperenlo pronto, dejen su like y compartan el video para que sigamos sacando estos bonitos fascículos, así que nada, vamos a comenzar. Muy bien mis amigos, pues ya tenemos todo fuera del blister y como podemos ver en esta ocasión, pues decidí separar todas las secciones que son de metal, que son estos de acá y todo lo que es de PVC, les pido una disculpa, no sé qué me pasó ese día, este plástico se llama ABS, no sé por qué dije PVC, les pido una disculpa, de repente la dislexia me pega y no puedo controlarlo, así que pues nada, estas piezas son ABS, entonces yo pensaba al principio que esto era igual de metal, pero no, ya vimos que no, entonces pues aquí tenemos todas las separaciones, igual tenemos aquí los grupos de tornillos que ya saben que se clasifican por letras y pues los que vienen siendo remaches y pues todas estas partes internas que van a formar parte de todo el conjunto que van a unir para el LED y todo lo que viene siendo la articulación, porque de hecho se supone que tiene articulación, entonces lo vamos a estar viendo, así que nada mis amigos, nos vemos en voz en off y comenzamos el ensamblado. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí de nueva cuenta con la voz en off y podemos apreciar que pues vamos a comenzar con lo que viene siendo la articulación del pie, este para asegurarlo vamos a utilizar esta placa de plástico ABS, ahora sí dije bien el nombre y pues bueno, esto se va a hacer con cuatro tornillitos, ahora, debo de hacer una mención y es que como pueden ver, se van a liberar en la parte superior como una especie de anillos, que son pues los puntos de anclaje que vamos a tener en alguna futura pierna y pues van a ver que hay una más grande que otra. Yo les voy a decir esto de una vez y es que la que es más larga la tienen que dejar por dentro, esto yo no me di cuenta hasta prácticamente tener el pie ensamblado, afortunadamente le atiné justo como tenía que ser, no sé si incluso si lo intentas hacer de la forma inversa no te permita, no lo sé, no lo intenté, les digo, pero si es el caso revisen bien eso antes de poner los tornillos si no van a tener que desensamblar prácticamente todo para acomodar su relajo. Entonces, solo lo menciono para que tengan mucho, mucho cuidado en ese aspecto. La verdad, debo de mencionar que el pie fue mucho más sencillo de ensamblar que el casco y eso que el casco fue muy sencillo, pero yo creo por la misma concepción fue bastante sencillo. Aquí podemos ver que estoy ya conectando lo que viene siendo la caja de las pilas. Esta fue un poco más compleja, no porque sea difícil de hacerlo, sino por el mismo tamaño dificulta muchísimo el conectarlo y más como hay un pequeño palanqueo que sostiene la caja, porque en este sí hay un botón, ahí podemos ver que estoy probando el botón, no es como en el casco que era como un mecanismo ingenioso, aquí es directamente un botón, entonces sí es difícil manipular, aunque afortunadamente ahora sí lo pude grabar. Aquí podemos ver que estamos usando la planta del pie, podemos ver esa placa blanca que va a fungir como el protector que va a ser la proyección de la iluminación LED y este se va a afianzar con otra placa del mismo plástico, ahí podemos ver que ya quedó totalmente afianzado y este a su vez tiene un hueco que es donde vamos a conectar lo que viene siendo el LED y una vez hecho esto, vamos al, pues ahora sí que libera los cables, que no se trabe con nada y pues vamos a atornillar lo que viene siendo la planta del pie con lo que ya tenemos que es la placa base. El proceso es muy sencillo, ahí podemos ver, no hubo ningún tipo de problema. Aquí lo que vamos a hacer ahora es conectar esta sección que va a ser la articulación, ahí podemos ver unas pequeñas rueditas que van a fungir como el amortiguador que van a permitir la articulación, ahí los vamos a atornillar con lo mismo hasta que ya no rueden más y podemos apreciar que tienen como unos pequeños tornillos que fungen como diseño mismo de la armadura que van a cubrir esos mismos sin ningún problema y podemos apreciar que se articula bastante bien y estos pues ya nada más los vamos a meter a presión y ya no se van a volver a desconectar, entonces ahí quedó bastante bien ese proceso. Para finalizar pues vamos a colocar la parte de adelante de la planta del pie mediante otros tornillitos sin ningún tipo de problema. La verdad es que el proceso fue muy sencillo, les digo, yo creo que me tardé la mitad del tiempo de lo que me tardé en ensamblar el casco y ahí está bastante bien. Aquí vemos que este fascículo incluye tres baterías, sin embargo solo se utiliza uno para la bota ya que los otros dos los vamos a utilizar a futuro para los siguientes dos fascículos. Ahí ya colocamos lo que viene siendo la batería y ahí podemos ver la tapa la cual es más o menos similar a la del casco solo que esta pues no incluye el imán, este está en la parte inferior y ahí tenemos la plaquita. Y este es el resultado final, ya tenemos el pie completamente ensamblado. Como pueden ver el proceso también fue muy sencillo aunque a diferencia del casco fue muchísimo más rápido. Creo que se dan cuenta incluso por la misma duración del video que no nos tomó demasiado tiempo y estuvo bastante bien. Nada más como observación tengan mucho cuidado al momento de manipularlo porque luego llega a ser el caso en el que uno se pierde o lo olvida y trata de agarrar el pie desde la placa que está imantada. Entonces tengan mucho cuidado, digo, en la mayoría de las veces pues nada más se quedan con la placa entre las manos pero no vaya a ser que la agarren en una posición comprometida y se les vaya a caer así que tengan mucho cuidado. Pero fuera de eso está bastante bien, no vamos a hablar mucho a detalle, creo que ahí se puede ver todo el esculpido que tiene y pues tenemos el gimmick del LED que también tiene pues el casco y en este caso pues es en la bota. Se ve bastante padre aunque se me hace un poco absurdo ya que pues es una sección que no se ve mucho pero pues se aprecia ¿no? Y está bastante bien. Y pues bueno amigos, esto viene siendo el segundo fascículo. Mis amigos, esto se está tornando muy divertido. Si ustedes quieren ver este y todos los demás fascículos, háganmelo saber. No olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise de nuevo contenido. Y no olviden comentar y compartir este video con sus amigos. Yo me despido y los veo en la próxima y en esta ocasión no les dejo el cliphanger con el fascículo porque todavía no sale, pero vamos por el tercero. Así que yo los dejo con la pata de Iron Man. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Gracias!